Hola muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches dependiendo de la región en la que nos esté viendo. Mi nombre es Sofía Solilipeña y le doy la más cordial bienvenida a este, su programa, nuestro programa, una película, una serie, un libro. Me acompaña una vez más. Luis Osorio, bienvenido a este espacio. Gracias Sofía. Buenos días, tardes, noches a todos nuestros amigos. Aquí estamos otra vez. Sí, la verdad es que hemos como que reflexionado mucho de las películas que hemos estado comentando y cada vez que nos sentamos, bueno, es previo, ¿no? Estar hablando de esto y del otro y vámonos así rapidito con una de las recomendaciones que nos daba Abby Rivera la semana pasada y que era James Bond que se estrenó. Vamos así rapidito porque tenemos, es así como que no va a ser que te entiendes. ¿Qué te pareció? Ah, ¿qué te puedo decir? Así rápidamente, fue una sensación extraña de estar viendo una narrativa en estos tiempos como si estuviera viendo una película de hace 30 años, como cuando realmente la franquicia era esta gran franquicia. Se me hizo raro. Tuvo muchas reminiscencias. Ah, sí. Coincidencias entre el villano y el doctor, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, claro. Algunas actitudes, los modos. Sí, el trasfondo de los villanos en el mundo de James Bond creo que... Porque nos hicieron dar ese recuerdo para llevarnos al final. Sí, y que ya no son tan... No es que ya no sean, a lo mejor también como nosotros como audiencia hemos evolucionado mucho al consumir ya una gran cantidad de contenido que antes no podrías consumir. Entonces, de pronto, este universo de James Bond se hace tan exótico y tan atípico, porque no utópico, ¿no? Porque vemos otras referencias ya la misma... La vida misma en estos momentos ya te da esos tonos en ciertas cuestiones, hablando obviamente de tecnología. Entonces, sí fue una sensación extraña de repente estar viendo estas escenas de acción con esos coches clásicos. Pero también, a lo mejor después de ver tantas películas de la franquicia, me quedé con la misma como... Es que, ¿te voy a decir una cosa? No sé, pasmado y no en positivo, sino... Pero por el final, que no sé si lo platiquemos o no. No, 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 no podemos. Se va a sorprender y no se va a sorprender. Pero bueno, volviendo al tema de la acción. Sí, sí. Pues yo creo que es la que siempre nos dan, ¿no? Nada más que nos cambian los escenarios, pero son este... Unos escenarios extraordinarios, maravillosos, autos volando, explosiones. Claro. O sea, es lo que siempre hemos tenido. Bueno, no siempre. Las primeras películas no eran tan espectaculares, porque obviamente no teníamos la tecnología que tenemos ahora, ni había el presupuesto que tienen ahora las casas productoras. Pero... Sí, ¿saben qué? Ahorita que lo estás mencionando, me quedo yo también con esta cosa. Sí, sí, sí. Algo ahí como que no hizo totalmente click. Sí. No sé si tenga que ver con el final, o sea, toda la película, la despedida de Daniel Craig, que la verdad a mí no me gustó. Sí hay que reconocer que a partir de que él toma la franquicia, bueno, vimos otro James Bond más humano, más aterrizado en las emociones que en los anteriores, pues no, ¿verdad? O sea, no veíamos ese tipo de situaciones y eran así también como que muy machistas y misóginos. Claro. Y las mujeres eran tratadas como objetos y a partir de que toma Daniel Craig la batuta de James Bond, cambia un poco este concepto del agente secreto que era frío, todo glamoroso, pero era un témpano de hielo. Sí, sí. Por el tiempo. ¿Te gustó o no te gustó? Ah. Yo creo que digo no. Yo creo que digo no. La esperé, ya ves que esto se iba a estrenar el año pasado, antepasado, no sé cuánto. Estuve platicando de eso la vez pasada. Y no sé si, te digo, por el tipo a lo mejor de contenido que ahora puedes consumir, donde estas narrativas son tan complejas, donde a lo mejor el recurso de las historias ya no tiene que ser este arquetipo de personaje. ¿Sientes que se les agotaron los recursos? Sí, siento que... Las historias. Ajá, porque es una historia todavía como que de los noventas, ¿no? O sea, con este mismo circuito de personajes y no cambian, porque la misma tecnología que creo que siempre fue un plus que tenía, ¿no? Porque siempre sacaban como que lo más nuevo cuando veías una película de ellos. Sí. Y ahora fue como, no sé, me quedé en medio, me quedé en medio entre el disfrute per se de la película. Es que visualmente sí. Sí, claro, claro, ¿no? Las locaciones siempre son las mejores. Visualmente es espectacular. El vestuario, la música puntual, las entradas y salidas de las chicas, ya sean las principales o las que aderezan todo el lugar. Sí, 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 son cosas muy cuidadas, pero sí, yo también siento que faltó algo en la historia. Lo comenté la semana pasada y te lo platicaba ahorita que estuve leyendo algunas de las reseñas para no quedarme con esa subjetividad de mi parte. Y sí, muchos coincidieron con lo que yo dije la semana pasada con respecto al personaje al que toma la batuta como la nueva James Bond. La nueva 007. La nueva 007, que es esta chica ahorita les digo. El nombre aquí lo traigo, que no, no me falle. ¿Dónde está? La Shanna Lynch. Espero que así se pronuncie. La Shanna Lynch, que es el alter ego femenino de Bond. y la nueva 007. Así, literal, lo que estuve leyendo en algunos portales que están dedicados al cine desde hace muchísimos años, en general, que nos dicen que no tienen ni la fuerza ni el carisma para hacer sombra a Craig, como el 007, y el combate de egos entre ella y el 007 es demasiado asimétrico, la, 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 la. La cosa es que a muchísima gente no le gustó. No le está pareciendo. No, no le gustó. Yo también me quedo con esa, eh. O sea, no, 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 no vi. También hay que entender una cosa a todos, a todos nuestros amigos. Imagínense a la hora de tomar la decisión de que, oye, ¿sabes qué? Esta, esta es la última donde estás tú, y luego vamos, la franquicia es con ella. Ajá, pero también va a decir otro sí, nada más que el que se va soy yo, entonces aguántala y, y luego que ella ya en, en este corte, o sea, en esta historia, la que sigue, donde salga ella, ya le puedes desarrollar todos esos grandes valores que seguramente ya se los están. Mujer empoderada. Ajá, entonces, ya donde la historia se trata de ella, ¿no? Es como un... Y es, esperemos que realmente... Una conexión... Nos sorprenda. Muy ligera. Sí, esperemos que realmente nos sorprendan, yo soy mujer y duro, qué gusto que, que haya en la, en el universo del, del, del agente secreto 007, que haya una mujer. Claro. Que ya, ya suma ese, ese papel como tal, tan icónico, porque realmente, pues, peliculones de, de mujeres encubiertas, agentes secretos, etc, etc, bueno, pues tenemos muchísimas, eh, con Charlize Theron, con, ¿cómo se llama esta? Es cierto, es un cierto. Extraordinaria actriz que hizo los Avengers. Ah, soy muy mala para los nombres. Scarlett. Scarlett Johansson, eh, incluso la misma Angelina Jolie, bueno, ha habido mujeres que han hecho papeles buenísimos como, como agentes secretos y no le piden nada, absolutamente nada, ningún nombre y aparte son sexys. Pero bueno. Hubieran sacado algo de Agatha Christie, me acuerdo, ¿no? Para que... Agatha que sí. No sé, digo, ahí está, ahí ahí, no sé. No sé cuántas novelas. Es una escritora que deberían de, de, de retomar. De explorar más, ¿no? O sea, en los cuarenta se hicieron algunas cosas con ella, pero... Pero imagínate ahora sí con estos recursos que hay ahora. Sí. Sí, yo creo que... Sí, salió algo muy bueno. No es serio. ¿Creo yo? Sí, estoy de acuerdo totalmente. Pero bueno, tú sabes, ahí queda. En fin. Ahí queda. Si ya vio la película, denos su opinión y si no la ha visto, pues vaya con la mente abierta y... No se quede como nosotros pensando. Sí, 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 estábamos así como... Yo también me quedé así como que pensando, ¿qué digo? ¿qué digo? Sí, la sensación, la sensación fue... Sí. Fue... Extraña. Extraña, fue diferente a lo que normalmente... ¿Malit te pareció como villano? Fíjate que... Les contaba a los chicos que yo lo descubrí a él en una miniserie de HBO que se llama The Night Shift. ¿Ajá? ¿Antes de Queen? Sí, claro, no, no. O sea, antes de... Antes de que es ahora él, ¿no? O sea, cuando empezó. Y una serie... Una miniserie buenisísísima. Buenisísísima, de verdad. Es una serie de... Miniserie de... Creo que eran seis capítulos. Si mal no recuerdo. Buenísima. Y ahí él realmente muestra todo esto que luego ha ido refrendando. Pero este... Yo creo que el personaje mismo de... Yo sí creo en la libertad. Y yo sí... Híjole, o sea... ¿Sabes? Como que ya no es argumento. Ya no es válido que un villano tan poderoso... Sí, esas cosas. Como que sus motivaciones... Esa conciencia así como... No sé, me gusta más Thanos. Sí. Que tiene una lógica mucho más... Sí, hablando de villano. Sí, claro. Ándale. Yo voto por Thanos, por cierto. Sí, Thanos es... Este... Es muy buen personaje. Bueno, la cosa es que... Las motivaciones no quedan claras. Uy, es como... Hay que ser malos y ya, entiéndanlo. No le quieren dar moralidad a lo que no la tienen. Cuando tú... O justificar. Cuando tú estás desarrollando un personaje... Y lo vas perfilando. Entonces, le vas dando un seteo, ¿no? Sus antecedentes. El de él simplemente es que... El papá de no sé quién mató al de acá. Entonces, yo voy y busco venganza. Pero creo que de cada... De diez películas de acción, creo que nueve tratan de lo mismo. Y en esas otras nueve, creo... O en esas ocho, poniendo esta como la nueve. El desarrollo emocional del personaje, del malo. Creo que te permite entender qué es lo que estaba pasando. Acá es como... Muy por encimita, pero quiero hacerle un mal a todos. O sea, el mundo no merece mi presencia. Te odio. Te odio, no sé por qué, pero te odio. Sí, entonces... Y a lo que voy con la pregunta es... Pues la indicación fue esa, ¿no? Y él dijo, ¿cómo le hago? Pues me encierro. Porque obviamente la indicación a la hora del director era... Tú estás en una caja donde el odio es lo único que tienes que mostrar, ¿no? Entonces, supongo yo que en un ejercicio... No soy actor, pero los que son actores... Y el director te dice, a ver, un ejercicio donde se note el odio, el tedio, el fastidio... Pero aparte, quiero que entiendas que el personaje tiene como... Dos billones de dólares atrás para tener helicópteros y... Y destruir el mundo. Ajá, entonces... Sí, es que... Bueno, volvemos otra vez a ese silencio, así como que se empieza a... Y ya estoy pensando yo en qué voy a comer al rato. Ah, no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Déjenme regresar. Sí. Pero bueno, yo creo que... Véala, véala, véala y creese su propia opinión. Exacto. Ahora, vámonos así literalmente a cambiar de universos. Una película que a mí me encantó. Que de hecho la acabó... Por eso me acordé de ella y te la recomendé. Sí, sí, sí. Porque la estuve platicando con mi hijo. Mi hijo tiene 19 años y me dijo que era su película favorita en este momento. Y estamos hablando de otra ronda. Trofe. Película danesa. Danesa. Luke. Muy buena película. Sí. Con una historia tan simple, pero tan bien contada, tan bien llevada. Muy profunda, ¿no? Con tan buenas actuaciones, ¿cuál es la premisa de la película? Cuatro amigos, cuarentones, que viven en Dinamarca, que llegan a un momento en sus vidas en que ya todo es plano, ya no hay emociones, ya se acabó el romance en el matrimonio, está aquel cuarentón que no se quiere casar o no tuvo... El que no quiso, el que no pudo, el que se casó y ya no, y el que está casado. Sí, sí, sí. Entonces... Híjole. ¿Qué te pareció? Mira, sí es una película, la verdad es que vale mucho la pena verla, sí. A lo mejor yo siempre cuando me preguntes voy a apelar primero a otras circunstancias que me llevan a poder decir que me gustó la película, ¿no? En este caso, esta película que empieza con esta anécdota, ¿no? De cuatro profesores de como secundaria, ¿sí? Secundaria prepa, algo, no sé, digo por... No nos queda claro porque no conocemos el sistema educativo. El sistema educativo, exactamente. Entonces, debe ser, son de 15, 16. Sí, andan en chico de maricretas. Ajá, ajá, y... Los maestros con esta... Esta cuestión del... Ahí estoy, pero no estoy. Aburridos de la vida. Ajá, y de pronto... Se activa la historia a través del comentario de uno de ellos, donde simplemente comenta que un científico... Sacó una teoría. Tenía una teoría y que ellos la querían, pues... ¿Pero cuál es la teoría? Pues decía que los niños nacían con un porcentaje de alcohol en la sangre y que hacía un análisis que al final eso te podía mantener en un estado... Yo lo voy a decir así como medio de la iluminación, ¿no? Para poder estar con un mejor desempeño, con una mejor actitud ante la vida. Y luego, conforme avanza la historia, van haciendo ahí como unos refuerzos muy interesantes relacionados con personas que históricamente han marcado para alguien en el mundo, no para todos, obviamente, pero sí para muchos. Presenta políticos, algunos artistas. Ajá, o sea, Hemingway, Churchill... Sí. Básicamente, lo que nos dice la historia es que... Esto está basada en un experimento sociológico del psiquiatra y escritor noruego Finn Skanderburg, algo así, que realmente existe, que dice que los humanos nacemos con un déficit del 0.05 porcentaje de alcohol en la sangre y entonces ellos empiezan a compensar ese déficit del 0.05 de alcohol en la sangre y empiezan a chupar sabroso todos los días antes de irse al trabajo, durante el trabajo... Hasta las 8. Hasta las 8 de la noche, que es cuando paran. Y, obviamente, esto va a tener consecuencias. Y es ahí donde me gusta la película, porque, obviamente, es un drama con muy buenas actuaciones. Y hay un suceso trágico que no les voy a platicar entre los cuatro amigos que le da... O sea, es lo que esperamos. Digo, yo soy de las típicas personas que está viendo una película en el cine y dice... ¡Él se va a morir! Y te empiezan a meter a cabrón. ¡Cállate, cállate! Bueno, sí, yo soy de esas, ¿no? Como en las otras, a los 15 minutos yo dije, están muertos. Sí, sí, estaban muertos. Entonces, aquí más o menos descubrí eso a mitad de película. Ya lo dije, ¿verdad? Oh, perdón. No lo puedo evitar. Pero bueno, descubren eso a mitad de película. Pero, al final de la película, nos da al director un twist. Maravilloso. Sí. De actuaciones, de momento feliz, que nos... Terminamos la película de verla y todos somos felices junto con... Con los personajes, al final. Sí. Digo, la verdad es que el director Thomas Vinterberg es de los... Pues, de los mejores directores que en este momento tiene... Tiene Dinamarca junto con Lars von Trieff. O Von Trieff, como le quieran. Yo creo de los mejores en el mundo, ¿eh? Tiene cincuenta y tantitos. Tiene un buen de... O sea, ya vaya, tiene un recorrido. Sus películas en Dinamarca y en el mundo son reconocidas. Él junto con Lars fundaron este movimiento de Dogma 95. Que, al final, lo que pretendía era que el cine tenía que ser un ejercicio artístico que estuviera apegado al entorno. Es decir, si esto es lo que... Si lo que tenemos es esta cabina, aquí es donde tenemos que ser. Y no podemos poner una luz de más. Solamente somos tú y yo, siendo tú y yo. O sea, no hay indicaciones de otro tipo. Ellos van más por la historia, la actuación. Eso fue en el 95 hasta el 2000 y cachito, 2010. Ya después ya, obviamente, se rompe ese pacto que tenían porque luego se fueron incorporando otros directores. Pero bueno, esto no es Dogma, claramente. No. Pero... Pero sí es muy cercano. Pero de ahí parte esta forma tan humana de contar una historia. A mí, te estoy muy honesto, yo quise hacer el ejercicio y si ya la vieron o si la van a ver, hagan este ejercicio. Piensen cómo esa película podría ser contada en Latinoamérica. Para empezar, si es que puede ser contada. Y lo único que, bueno, mi razonamiento fue así como el tuyo, pero yo me reí por dentro. No es posible, porque para empezar, al menos en este país donde estamos, en México, donde estamos grabando esto, la calidad de vida es muy diferente. Ellos, como docentes de una escuela pública, porque era una escuela pública, como la son la mayoría de las escuelas para ellos, tenían el acceso y tenían la oportunidad de poder hacer lo que hicieron. Si te checas la forma en que todos ellos vivían, eran maestros y no tenían otro trabajo. Sí, el entorno que los rodea, la idea del tipo de consumo, vas viéndolo. Es muy diferente. O sea, para ellos era normal decir, oye, ¿sabes qué? Este músico, vamos a escucharlo, vamos a... Pero tengo el tocadiscos y veo un bosque hermoso, veo un mar, tengo un barquito en el que puedo navegar. A lo mejor, fíjate... Todo eso le da, le da, o sea, como que le da mucho sentido a esto. Y no, yo no me imagino hacer el ejercicio, ¿cómo sería aquí con unos maestros? No, no podría ser. No terminaras de hacer un chiste. Porque, para empezar, aquí en México no creo que tengamos ese déficit de alcohol si cada fin de semana hacemos fiesta. Y luego aquí en Monterrey, Nuevo León, usted no los, a lo mejor no lo sabe, pero aquí en Monterrey, Nuevo León es el estado que más consume cerveza en todo el país y tiene mucho que ver una, porque tenemos aquí una de las plantas productoras de cerveza más importantes del país. Y también tenemos temperaturas altísimas y desde la década de los 70s, 80s, bueno, pues aquí el... Ah, bueno, aparte hay dos equipos de fútbol. Entonces, nos han estado bombardeando toda la vida con la carne asada. Si no hay cerveza en la carne asada, pues no hay carne asada. Y si no hay fútbol, pues no hay fútbol. Fíjate, paréntesis, y que todo el mundo nos escuche. ¿Cómo es posible que una sociedad como esta, donde hablo de la... Es una crítica social, si puedes tú tener, o puedes tú pagar semana a semana las cervezas y la carne asada, que es carísimo, ¿por qué no puedes comprar un maldito libro? ¿No? O sea, digo ahí, bueno, porque... Ya se está poniendo profundo. Sí, perdón, era nada más lo que quería decir, porque me salió del alma, y ya sigamos con... Ah, discúlpame, mi risa de madrastra malvada, no te diga. Este... No, pero es cierto. Entonces, tú... O sea, podríamos ser ellos, eso es lo que quiero decir, o sea, podríamos ser ellos. Y dices, bueno, son cuatro cuarentones que trabajan como maestros, y ya están aburridos de su vida, en los cuarenta. Y llevan realmente vidas aburridas. Claro. Y de pronto empiezan a echarle más al trago, y empiezan a alivianarse, y empiezan a ser alegres, pero hay un costo. Al final se paga un costo, y luego les digo bien este twist, que nos deja a todos con un buen sabor de boca, con un baile maravilloso y extraordinario, de este actor que a mí me dejó sorprendida. ¿Cómo se llama? Aquí lo conté. No, no, no me acuerdo del nombre, pero él es de los actores que siempre trabaja con Vinterberg. Incluso ya lo hemos visto aquí, en este lado del mundo, ha hecho algunas cosas con producciones hollywoodenses, muy buen actor. Mats Mikkelsen. Sí, Mikkelsen. Mikkelsen. Así es. Mats Mikkelsen. Interpretando a Martin. Sí. Thomas Bo Larsen, disculpen mi noruego. Y Magnus Millang, y Lars Rante. Rante, ahí si alguien tiene mejor pronunciación que yo, pues se los voy a agradecer que nos digan cómo van, pero sí, muy bonita película, la verdad, se van a entretener, se va rápido, como lo dije desde el inicio, para mí es una historia, es una buena historia, bien contada, con muy buenas actuaciones, y nada más. Buena música, la música también es muy buena, la música. Tiene mucho fondo, tiene mucho trasfondo la película, vaya, yo creo que al final algo que no hemos dicho, y que creo que es importante en este momento decirlo, es que cualquier película, sea buena o sea mala, la podemos ver desde diferentes enfoques, podemos verla desde la apreciación estética per se, decir, que bonita está, o desde la parte psicológica, es decir, enfocarte directamente a cómo los personajes coexisten en ese mundo. Y se desarrollan y interactúan, piensan, etc, etc, sí. Vaya, el director que está detrás es alguien que sabe mucho de esto, de contar historias, entiende muy bien el mundo del que viene, es decir, de este, de este, pues los escandinavos para empezar, creo que van como que no un paso, ni dos, ni tres, sino muchos pasos adelante en temas desde calidad de vida, obviamente con sus issues que implica todo eso. Sí, pero no, a todo el mundo nos llevan, entonces, eso es importante para entender por qué la película al final, 58 nominaciones ha tenido, ganó el Oscar, la mejor película extranjera, Vinterberg fue nominado a mejor director, no, no la, no la ganó, pero al final ganó la importante que es la película, o sea, el resultado de, de, de todo, entonces, desde esa perspectiva, Sofí, creo que la película tiene un montón de elementos para analizar. ¿Por eso cometido? Demasiado, demasiado, y te deja tarea, y te deja tarea, las referencias, él es un maestro de historia, entonces, él era un maestro de historia aburrido, aunque los, los movimientos, los momentos en que nos muestran la otra parte de él, ese, ese Martin iluminado, no, en clase, en clase. Sí, 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 cuando empieza, cuando empieza, cuando empieza a, 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 a aplicarse. Y, las referencias a, a, a estos superpersonajes de la historia, que dice, a ver, estos tipos vivían. ¿Viven aquí al lado de mi casa? No. ¿Los puedes? No, hablo de Churchill, hablo de esto. Ah, ya, ya, ya. Dice, oye, este tipo hizo 50 libros, eh, ganó una guerra mundial, y le dieron el premio Nobel, no sé qué, y él vivía. Sí, ellos, ellos justifican. Cuando empiezan a, a, a consumir alcohol, y a sentirse bien con su vida, y empiezan a tener esa chispa que de pronto te da, nosotros decimos en el norte, estar arrequintado, arrequintado, es cuando estás justo en el punto medio, entre sobrio y borracho. ¿Ahora ya aprendieron algo? Sí, yo, yo también aprendí esta palabra, porque no me la sabía. Sí, es arrequintado, así decimos acá en el norte. Y cuando ya estás arrequintado, y estás súper buena onda, estás alegre. Es lo mejor que te puede pasar. Sí, o sea, estás en ese punto bien, bien sabroso, que si ya te tomas una más, te puedes ya poner este, incróspito, nefasto, fastidioso, agresivo, te vas a quedar dormido, te vas a quitar la ropa, o vas a aparecer en un lugar. Entonces, cuando ellos descubren este punto, arrequintado, arrequintado, empiezan a justificar el sentirse bien, y el, ¿cómo dices tú, no? Esos momentos de brillante. Sí, claro. Y empiezan a darnos datos históricos de personajes como Hemingway, que para escribir tenía que estar borracho. Churchill, que gracias a él dicen que se ganó la Segunda Guerra Mundial, y también era bueno para empinar el codo. Y así nos van presentando diversos personajes en la historia, incluso algunos que están en eventos públicos, y se nota que andan pasaditos de copas, y son muy simpáticos y muy agradables. O sea, pero nos dejan ese, o sea, no te lo presentan como la moraleja de, ah, están mal, y por eso se perdió esto, y se perdió lo otro, y se divorció, y terminó suicidado. No, simplemente el director te lo deja en la mesa, y tú decides el tratamiento que le quieras dar. Exacto. Insisto, me parece una linda historia, con unos buenos twists, con unas excelentes actuaciones, que usted, y fíjese lo que le voy a decir, aquí hay dos percepciones muy diferentes. Luis se fue más a lo profundo, a él le encanta navegar en las profundidades, es un extraordinario buzo, y yo a veces prefiero quedarme acá en la superficie, porque de pronto tengo una vida tan complicada, y un trabajo todavía más complicado. Que disfruto mucho estas historias, que me permiten reflexionar, pero ya después, cuando platico con gente como Luis, en ese momento la disfruto mucho, y digo yo, ay, qué bonita es la vida. Y se me olvida, ¿no?, que el día estuvo, este, de perros. Entonces, es una buena historia. ¿Nos quedamos con eso Luis? Claro, no, buenísima historia, para ver, y ver más obra de Thomas Vinterberg, la verdad, muy recomendable, muy recomendable. Hay una, hay un, ya sabes, como decías hace rato, hay unos sitios ahí de, se dedican a temas de cine, y hacen listas, y tú buscas cuáles son las películas danesas que deberías ver, y dentro de ese top ten que tienen, tres películas son de Vinterberg. Están haciendo muy buenas cosas en, 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 en toda esta zona de Europa, de los Países Bajos, Dinamarca, Noruega. Ah, luego hablaremos de Bergman, ¿no?, allá en Escandinavos, pero bueno. Sí, 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 la verdad, están haciendo muy buenas cosas. Vale la pena, muy bien, así que nada del mundo. Y la tiene en su plataforma, debe, la debe de tener ya ahí, entonces. Sí, si no, este, póngale ahí en YouTube, en Google, bogeada, y le va a aparecer en otras plataformas que no. Vale la pena. Que no debe de ver, pero pues, ahí la puede encontrar. Así es. Y ahora, vamos a cambiar, porque ya nos echamos 30 minutos, cuando habíamos dicho que iban a ser 15. ¿Qué pasó? Ya nos pasamos. No, lo íbamos a anunciar ahí. No, si me están diciendo desde hace rato. Sex Education. I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. Oh, wish my mom was a sex guru. So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum. Trust me, you don't. You know I love you so. Vamos a la serie. ¿Sabe yo por qué empecé a ver esta película? Esta serie. Maravillosa, hablando de historias simples, bien contadas, y que en todos lados ocurren. Esa sí la podemos aplicar acá en México y en otros lados. Sí. Sex Education. Me la recomendó mi hijo. Muy bien. Eso sí, si usted todavía no tiene la capacidad de expander su mente y ver escenas de sexo entre adolescentes con sus adolescentes en casa o sus niños, mejor no lo haga. Disfrútela sola. Tampoco es una película, creo que va a estar ahí pensando, mira lo que están haciendo. No, 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 no. No es porno. No es porno, ni es erótica, ni mucho menos. No, no, no. Pero hay escenas de sexo y algunas de sexo explícito, pero realmente, por lo menos yo las vi así como que, ah, mira, pasan pájaros volando. Claro. Las escenas están justificadas, eso va. Sí, sí. Las escenas de sexo también es justificadas. Sí. ¿Qué te pareció? Fíjate que me quedé, me sorprendió, me gustó. Sigo debatiendo o sigo cuestionándome si esto es una serie para los papás o para los hijos. O para ver con los papás. Ajá. Creo que en este momento diría, primero, que la vea el papá para que luego pueda tener un diálogo con no. No porque el hijo no la pueda ver, sino el tema es que los que estamos atrasados somos los padres, no los hijos, ¿sabes? O sea, el hijo lo va a entender como si nada, ¿no? Es como, destrabame el iPad y él va a hacerle así dos, y si tú vas y le dices a tu mamá o a tu abuelita, a lo mejor no va a saber tan fácil. A eso voy, ¿no? Porque es una serie muy, muy interesante, la verdad, muy interesante. Muy buena temática. Sexo y adolescentes. Una mezcla de un montón de cosas que te ponen ahí que sí te deja, y mira que uno se puede jactar de decir que la mente la tiene abierta, ¿no? Sí, hemos visto. Y como quiera, hay referencias y hay cosas muy inteligentes que te ponen a pensar como padre. Como padre, los que tenemos hijos y que ya están en la adolescencia o a punto de entrar. Acabas de decir algo muy importante, inteligente. Es una serie inteligente en la forma en la que nos proyectan los problemas emocionales y sexuales de los adolescentes. Si tú me preguntas a mí con qué te quedas, me quedo con el tema del planteamiento o los contraplanteamientos que tenemos en este mundo, dos generaciones diferentes. Ellos como hijos o como jóvenes, adolescentes, y nosotros como padres adultos, ¿sí? Y que obviamente pertenecemos a otra generación. Esta brecha, este gap que hay ahí en el entendimiento de cómo nosotros fuimos enseñados a entender lo sexual. O más bien dicho, no fuimos enseñados. Lo que haya sido, o sea, al final, la información existió, trunca, no trunca, con señas, ¿sabes? Con chistes, con anécdotas. Pero acá, en lo oscurito. Ajá. Pero. Y acá no, o sea, acá eres una. Sí, o sea, es que hay muchas cosas, de verdad, y aparte de todo es muy divertida. Sí, aparte. Es muy divertida, con unas actuaciones entrañables. Es aguda, ¿eh? Sí, con actores comunes y corrientes. Eso sí, a diferencia, por ejemplo, de las series europeas, hablamos de España, Francia, hablamos de Estados Unidos, básicamente, y aquí en México. Que estilizan mucho. Sí, todos los personajes son así encantadores, glamurosos, de ojo azul. Es que son más estereotipos, ¿no? Exóticos, sí. Ay, no, usted va a ver adolescentes con espinillas, este, la chica popular, pues sí, es muy guapa, pero, este, si usted camina aquí por Monterrey, va a ver como a 200 mil, igual que ella. O sea, no, no vemos gente extraordinaria, sino adolescentes como los que tenemos en la casa. Sí. Sin filtros. Sí, totalmente, totalmente. Abordando, este, su sexualidad, descubriendo, y descubriendo a lo mejor como nos pasó a nosotros, ¿no? En, 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 en nuestras juventudes, que nos, con el exceso. No sabías una cosa y te decían otra. Yo creo que la diferencia está en la información, y creo que eso es así como que lo que parte la historia. Es decir, nosotros, nosotros todos los que, obviamente no nacimos en los, en los, en los dos miles, o en los, a lo mejor, ya en los setentas, ochentas, ¿no? Crecimos con la falta de información. Así es. Y tenemos que ir a buscar la información. Y es lo que te plantea la serie. Y aquí, esta brecha está que estos adolescentes crecen con un exceso de información. Pero también. Y por eso la cantidad de, 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 de rutas que toman en cuanto a lo, a lo sexual, ¿no? Y para ellos la interpretación. Ese exceso de información. Claro. Es lo que vivimos, eh, actualmente, ¿no? Con la globalización de la información en internet. Que de pronto tienes tanta información que te pierdes y te empiezas a inventar cosas. O te empiezas a creer todo lo que lees. Sí, sí. Como el spam y las famosas fake news y todo eso. Pero, de verdad, es una serie que sí hay que ver. Yo se las recomiendo muchísimo como padres. Y si no son padres, pues también, este, chútes, chútes, este, notaste esa discordancia entre los iPhones, la tecnología, los carros, la forma de vestir. Claro. Las casas. Mira, yo creo que esto fue una de las primeras cosas que a mí me, me, me llamó, me llamó la, me llamó la atención. Eh, eh, primero es, dije, ¿dónde es esto, no? Es una ciudad ficticia. Sí, en Inglaterra. Ajá. Las locaciones son en Gales, está, porque está hermosísimo, el, 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 la ciudad de esta, Murdel, algo así se llama, Murdel. Y, lo primero, pues cuando fui avanzando, son tres, tres, tres temporadas las que ya, yo vi las primeras dos, sí, pero. La tercera es buenísima. Me, 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 me las, me las chute, no te puedo explicar, o sea, acostado, la verdad, tenía mucho tiempo de, de no entre, o sea, de no agancharme tanto, y más te digo, porque me estaba dando información que para mí a lo mejor en ese momento, y hasta, y, o sea, en ese momento, en el tiempo que ha pasado del, del programa anterior a este, sigue siendo importante. Ah, como la perspectiva es, desde la óptica de los chicos, de los adolescentes, te, te va poniendo así como que este, la ausencia, por ejemplo, tú sabes que personajes adultos, no hay, no hay muchos. No. Sí, a, a excepción de, de, obviamente de la mamá del, del principal. Que es sexóloga. Es terapeuta. Sí, psicoterapeuta. Y. Es terapeuta de sexo. Y te va seteando, y te va, o sea, te va dando a entender que aquí los que tienen el problema son los padres, no los hijos, porque los hijos, al navegar con esta seguridad de información que ellos, que tienen la mayoría, porque hay unos que, que, que no la tienen, pero la mayoría, y sobre los que la historia avanza, junto con los que no tienen, o sea, los que tienen la información, por ejemplo, el personaje principal, mira, que eso es un, un elemento súper interesante, el que está trabado para que la historia funcione, avance, avance, es el que mayor información tiene, pero es el que menos experiencia tiene. Sí, gracias a su mamá. Entonces. Aquí creció escuchando a su mamá, este. Exacto. Hablar del tema. La ausencia de, en el universo que, que se narra. Sí. De los padres. Es, es, es una historia realmente muy rica con, con todo esto que mencionas. Y también, y también, volviendo al tema que te tocaba hace un momento, pareciera que está realizada en la década de los setentas, ochentas, por la forma en la que están vestidos, algunos vehículos que ve usted, que son setenteros, ochenteros, europeos, obviamente, las casas, parecen casas, pero de la década de los cuarenta, cincuenta. Entonces, hay una mezcla ahí de, de, visualmente, entre el vestuario, la escenografía, los escenarios. Yo discutía mucho esto, eh, cuando la vi la primera vez, porque no nos quedaba claro en qué época estaba hasta que aparecieron los iPhones. Dije, a ver, hay iPhones. Claro. Entonces, mira, yo creo que esto, eso que comentas, es una, es una, es una, es una licencia de, de, de los directores, del director, del, o del showrunner, el que creó esta serie, porque yo creo que al final el entendimiento que debes de tener con respecto, ¿por qué los coches son tan viejos? ¿Por qué? Porque representan la información y la inteligencia emocional que tienen los padres, porque están, pues hay una, hay como una disonancia ahí cognitiva, es decir, pienso una cosa, pero hago otra, a excepción de la, hasta la misma señora, porque era proteccionista con su hijo, más allá de que su trabajo era dar la asesoría a otras parejas, ella con su hijo, que después se lo, ya sabes, se lo dice. Sí, pero es, o sea, es eso, si te checas, todos avanzan en coches viejos, ¿sí? Y los chicos, ¿cómo avanzaban? En bicicletas, caminando. Bueno, pero en Europa es muy común que andan en bicicletas. No, no, sí, claro, pero también es mucho más ágil, es más sano, es más, entonces, si, si vamos interpretando y le vamos metiendo símbolos a esos elementos, vamos a encontrar una pirámide de, de valores entre unos y otros. Y, y, y sabe que lo, lo más rico de todo esto, que el señor tiene una percepción, yo tengo otra percepción, obviamente usted cuando le vea también va a tener su propia percepción, y esto es lo que hace esta historia tan buena, porque te da para pensar en la cantidad de cosas. Muchas, 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 muchas cosas, y volteas a tu alrededor y, y dices, mmm, ¿qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿O qué haré? ¿No? O sea, porque es lo, lo mejor de todo esto es que no te deja inmune, te, 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 te motiva a, a cuestionar, a cuestionarte, a cuestionarnos, y, y de pronto. Promueve, promueve valores también. Claro, y la crítica, la crítica hacia el tema de la familia, ¿no? O sea, de, de, de cómo debemos de, qué mundo debemos de entender, porque es el mundo que viven los hijos, que no vivimos nosotros, aunque tengamos acceso a los mismos recursos, la, eh, los utilizamos para diferentes cosas. Entonces, tú utilizas el teléfono, ¿para qué? Para trabajar, para esto, yo también. ¿Para qué lo usan sus hijos? Para jugar, ¿no? Entonces, para empezar ahí es, les marcas, y el que me diga que cuando le has marcado a tu hijo, es que no me contesta, porque no te tiene por qué contestar, porque para él no sirve eso. Mándalo un WhatsApp, o sea, ya no te, ya no hablas con tus hijos por teléfono, les mandas mensajes. Sí, es muy buena serie, la verdad, véala. Es muy buena. Si le da un poco de pena, este, todavía, esos temas, eh, sexuales, pues véala usted por su cuenta, le digo, hay muchas escenas de sexo, de hecho, la mayor parte. Sí, los, los epílogos de cada capítulo. Sí, empiezan. Son así. El intro es, 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 son adolescentes teniendo sexo, pero no, yo, digo, yo no lo vi con ningún morbo, no lo veo erótico, no lo veo porno, no nada. No, no, no. Porque están bien justificadas, cada escena está muy bien justificada, tiene un por qué estar ahí, y es lo que nos da el pie para empezar la historia. Sophie, es que están narrando la vida de los adolescentes, no, no están haciendo otra cosa, o sea, no, eso no es, no es anormal, no es distinto, no es nada. O sea, el tema es que uno no sabe que, o sea, así viven ahora, y no es porque uno tenga 80 años, no, simplemente los, los espacios, el tema de la privacidad que existe ahora en las casas es muy diferente, ¿sí? Antes los hermanos, los que nacimos con, con, con hermanos, puede ser, las puertas estaban abiertas, o sea, era, los papás, ¿dónde andan estos chamacos, no? ¿Qué están haciendo? Y si no estabas en la calle, para empezar, que estos también lo hacen, ¿no? Porque se la pasan también en la calle, la diferencia es que ellos ya abordan y toman conciencia, porque para ellos, porque al final para todos era importante la sexualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo, vuelvo a lo mismo que con la película, el mismo sistema educativo te lo, te lo pone ahí, porque es importante, más que si son tus hijos o no, son seres humanos. Bueno, tienes que ver, tienes que ver la tercera temporada. Sí, claro. Hablando de sistema educativo. Porque me quedé en la segunda. Y se va a identificar con los sistemas educativos acá en México y en Latinoamérica. Bueno. Muchos, hay muchos en este mundo, y, y eso es parte de, de, de lo sabroso de, de esta, de esta serie. Sí. Ya se nos está acabando el tiempo, así que a unos rapiditos. Sí, sí. Con, con, con el libro, pero de verdad, de verdad. Sí, hay que verla. Véala. Hay que, hay que verla, la verdad. Véala con la mente abierta. Sí. Insisto, maneja muy bien los valores, eh, entre, de, 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 de la unión familiar, de la amistad, hay, este, acoso sexual a las adolescentes y cómo las afecta, que a veces pensamos que, 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 incidentes que les pasan en la vida, pues, ¿sabes qué? Hay momentos de. No trascienden, pero sí. Hay momentos de verdad muy, 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 muy buenos. Tanto para los padres como para los adolescentes. Sí. Momentos de verdad que ponen en, en entredicho el tema del, el status quo. Sí. El tema de, obviamente, de, de lo, de lo moral, el tema de lo cultural y el tema del final de qué diablo significa en este momento una familia. Sí. Y, y, y sabe qué, eh, ahora con esta tercera temporada manejaban el, el término binario en dos adolescentes. Yo no lo conocía, pues ya, ya me puse a, a documentarme. Y, y, así como está este término, nos presentan, este, otros términos ya muy conocidos, ¿no? De la homosexualidad, en, 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 en hombres, en mujeres, eh, estos binarios que no son ni hombres ni mujeres. No, 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 de verdad se va a encontrar con un, un montón de situaciones y de historias entrelazadas y de personajes muy reales. Entonces, le digo, son como los adolescentes que usted y yo tenemos en casa sin los filtros que ahora los teléfonos celulares les ponen y que las grandes producciones también les dan a los, a los chamacos para hacerlos más agradables a la vista. No, no, aquí es, es una chulada. De verdad, véala este fin de semana. Sí. Como Luis en su momento, como yo en el mío, va a quedar atrapado. Sí. Muy buena historia. Sí. Muy bien. Muy buena. La verdad es que sí. No, no, no. Hay que darse una oportunidad para, para verla, ya sea solos o con los chamacos. Sí, tiene el estómago y, y, y la mente muy abierta y todos son muy abiertos ahí. Lo puede ser, si no como Luis o como yo en su momento, fíjese, no fui yo la que separó, fue mi hijo. Fue el que se sintió incómodo. La verdad, mi hijo, no. Pero bueno, cerramos el tema de la serie y descubrí esta semana y he ido a Cuentagotas leyendo este libro que me recomendó Luis. Y si desaparecieran los gatos de un escritor japonés. Jenji Kawamura. Jenji. Jenji Kawamura. Jenji Kawamura. 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 En japonés no es, no es, tampoco, soy muy mala en japonés, en noruego y en otros idiomas. Bueno, qué buena historia. Bueno, hoy el programa se trató de buenas historias, bien contadas. Para eso es este programa, para contar esas cosas. Sí, yo estoy encantada con este libro que me compartió Luis en digital. Lo pude haber leído así de un tirón, pero dije, no, lo voy a dosificar. Me encantó. Como un buen vinito, ¿no? Sí. Me quedaba, fíjate, precisamente ayer que lo estaba leyendo. Viene en el primer capítulo, hay una, hay una, él está narrando, ¿no? Cuando, el personaje. Bueno, pero primero vamos a ver quién es el personaje. ¿Quién es el personaje? Híjole, ¿quién es el personaje? Pues es un chico, yo lo veo así, ¿no? Una vez más la interpretación. Sí, no nos queda, nunca nos menciona en la edad exacta. Pero pareciera que es un chico, un joven, no adolescente, tampoco. Muy viejo. Ajá, tampoco viejo, pero. Ni contemporáneo, que está entre los 20 y los 30. Sí, yo creo que sí, está entre, yo creo que está entre los 20 y los 30. Yo también, ok. Sí, sí, que un día de repente se le aparece el diablo. ¿Pero por qué se le aparece el diablo? Mejor que lo lea la gente, ¿no? O sea, que las personas se den cuenta ahí de por qué, yo creo que, bueno, en mi caso, o sea, para no spoilearles, ¿no? Porque la interpretación también de, van a decir, diablo, ah, es de terror, es de misterio. Pero luego, luego te dicen al principio. No, no, te dicen. El tema es que este tipo va a morir, ¿no? Sí. Entonces. Tiene un tumor, le detectan un tumor y ahí es cuando empieza lo que me gustó del personaje y lo que me gustó del escritor, la forma en la que aborda el que te digan un día, este, te sientes tú mal y al día siguiente te sientes igual mal y vas con el médico y te dice, le tengo una buena y una mala. Sí. Ah, ¿cuál es la buena? Ya sabemos qué es lo que tiene y cuál es la mala. Pues le queda, este, entre una semana y seis meses de vida porque tiene un tumor ya en fase cuatro en el cerebro. Y el personaje, ahí viene lo interesante. Sí. Porque de pronto, es muy irónico porque el mismo personaje se plantea situaciones como que dice, cuando me dijo esto ya no escuché lo último porque me levanté y corrí y me desgarré la ropa y me tiré al piso y me perdí entre la múltipla. Y lo dice, bueno, no, realmente esto no pasó. Escuché al médico y me gusta ese tono irónico que le da de pronto a las cosas. Y así se les voy a resumir lo que yo he leído. De pronto te plantea, ¿no? Este rollo de que hemos visto en las películas hollywoodenses y Latinoamérica de que tienes tanto tiempo de vida, ¿qué harías? Y haces tu lista. Tu lista imposible. Te lo juro que yo hice una lista que todo se resumió en viajar hasta donde me alcanzara el dinero porque las enfermedades son muy caras. Y yo, mi lista de 10 propósitos de que si yo muriera, yo soy muy pragmática, soy una persona muy realista y aterrizada sobre la tierra. Y realmente me puse, igual que el personaje, cuando se topa con el diablo, me puse a hacer mi lista y se resumió en eso, viajar. Mira, yo no la he hecho, pero supongo que me quedaría con leer, con la música, con el diablo. Pero la verdad es que, digo, esta novela, tú ya me lo dijiste yo cuando la leí, cuando descubro este autor japonés, que tengo ahí una que fue maestra mía en la universidad. Ella vive en Japón. Y me iba maestra. ¿Sabe qué? Quiero preguntar esto. Quiero que me dé la referencia de cuál es la percepción que se tiene en Japón de este autor. Y me dice, no lo conozco, pero creo que se hizo una película. Sí, la película de Si los gatos desaparecieron del mundo. Fue esta, la hicieron película. Esta novela fue del 12, del 2012, publicado originalmente en Japón. De hecho, es muy contemporáneo. Y luego la traducción, que es la que nosotros leímos, es del 2016. Entonces, yo creo que en ese inter fue cuando se hizo la versión de la película. Yo no la he encontrado, la busqué, pero no la encontré. Este autor, Jenji, es periodista, es guionista. Ah, por eso. Ajá, y escribe mucha literatura para niños. Por eso, de pronto, este tono lúdico con el que maneja cómo va desarrollando la historia. Y las risas que te saca, te saca risas, te hace reír, te hace reflexionar. Y el tema, ¿no?, de los gatos. Ahorita, este, ay, los gatitos. Yo tengo uno, y se me murió otro. Yo no me quiero acordar porque me pongo triste. Pero bueno. Mira, te voy a decir algo, y se los digo a todos los que nos están viendo y escuchando. Por eso, esta novela te la recomendé porque justo antes de que yo la leyera, leí otra novela japonesa. De pronto también, digamos, es claro que nos gusta estar leyendo todo el tiempo lo que podamos leer, lo que tengamos a la mano. Entonces, yo había leído una novela que se llama Vidas frágiles, noches oscuras, de una escritora también japonesa, así, muy reconocida. Iromi Kawakami se llama la escritora. Pero el tono, y lo que había yo leído, lo que me había tocado leer, porque obviamente hay un universo de posibilidades y de opciones literarias japonesas que no sean Murakami. Entonces, pero este tono, el tema de la muerte, es algo como muy recurrente, al menos en la experiencia que yo he tenido, en lo que yo he leído. Los antecedentes históricos, culturales que tienen, pues hay un montón de elementos. Pero la historia que leí antes era similar a esta, pero con ese tono más como, más... ¿Más profundo? ¿Más espiritual? Más... ¿Intélectual? Más... ¿Emocional? Más cultural. Más cultural. Cultural emocional. Es decir, sí, la calidad de vida del japonés sí puede ser mucho en muchas cosas, pero es nada en otras. Entonces, era una... La otra novela esta de noche, de vidas, vidas frágiles, noches oscuras, era como si estuviera leyendo algo, pero con una neblina, ¿sabes? Como te metes en un mundo así que dices, ay caray, lo quisiera vivir, no sé. En Japón, en Japón el nivel de suicidio es altísimo entre niños y adolescentes, personas jóvenes, es muy alto porque el nivel de exigencia en educación es realmente muy alto. Entonces, esto que me estás platicando me lo recuerda. Exacto. Y la diferencia, no, lo que mencionaba, no, entre un autor y otro, este es mucho más ligero, mucho más simple, o sea, te están hablando una persona que va a morir al día siguiente o en seis meses, y la forma en la que te lo están planteando, te decías, se le aparece el diablo al personaje. Y le... y el diablo es igual a él. Claro. Y el personaje... Con bermudas y playera hawaiana. Sí, porque el personaje dice, dice, cuando lo veo me sorprendo porque es igual a mí, pero viste diferente, el personaje todos los días viste de los mismos colores, blanco, beige y negro, y el diablo trae su camisa hawaiana, su short, sus lentes, es igual, o sea, como nos dice la religión, ¿verdad? Este, este, dios, y en este caso el diablo está hecho a semejanza de la persona que está ahí. Entonces, el diablo le plantea un trato, este, muy singular que implica desaparecer una cosa animada o inanimada por cada día de vida. De vida. Que le va a otorgar. Y el diablo le plantea, ¿no? Este rollo de, haz tu lista de, de, de diez cosas que quisieras hacer antes de morir. Y una de las cosas que él pone en su lista, en su lista imposible que nos ha regalado Hollywood, es, este, aventarme de un, de un avión en paracaídas. Entonces, el diablo de pronto así, no transporta un avión y se avienta y, 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 y este güey dice, al momento en el que empecé a caer, me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, a mí me, me dan miedo las alturas, hay mucho viento, o sea, de pronto algo que nos venden, que todos debiéramos hacer una vez en la vida, pues resulta ser que, pues no, no es para todos. Exacto. Y esa lista de diez cosas. Se va haciendo muy compleja. Sí, o sea, y a veces imposible, ¿no? Porque también hay que aterrizarnos en nuestro nivel socioeconómico, en, en, en dónde estamos, dónde trabajamos, etc, etc, etc. Yo tuve, eh, no lo voy a platicar aquí, pero tuve un incidente que también alguna vez me hizo plantearme, este, mi lista de, de diez cosas y, pues en ese momento, ¿no? Resolví yo otras. Y afortunadamente, pues no fue nada más que mi paranoia. Y luego el personaje me acordé mucho de, de, de esa situación de vida y, y dije yo, bueno, ¿cuál sería si yo mañana fuera a morir o en, en, en diez días o en seis meses? ¿Cuál sería mi lista? Y lo único que, que razón es sería viajar, viajar y estar con los míos, nada más. Y aquí, fíjate, o sea, algo interesante en la historia es que el diablo le dice que voy a quitarte, o sea, no, sí, o sea, el ejercicio no es qué quieres, qué te quito. Sí, sí, y no le roba el alma, como siempre no la han vendido, ¿no? Exacto, o sea, y al final también creo que, eh. ¿A dónde nos lleva la historia? Es eso. No, es el, la reflexión en la que te pone la historia, sin querer, porque al final, obviamente, el escritor sabe hacer muy bien su trabajo y, y te va contando una historia que, les digo, que entre, entre que te ríes, en que, que gracioso, entre que todo esto, te, te va llevando a ti, porque tú también te estás metiendo en la historia y vas haciendo tú tu ejercicio también, que, 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 que quitarías. Sí, 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 yo ya lo hice. Sí, y la reflexión, la reflexión final de, que no, no es el primero que la toca, creo que el arte per se te va siempre a, a llamar a, así a cuestionarnos el, el hecho de que, para qué estamos aquí. No, para qué estamos aquí. No, y, 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 y eso es, termina siendo esa, esa moraleja también, el tema es que para cada uno de nosotros, como individuos, como personas, como seres humanos, eh, el camino siempre va a ser diferente. Él termina dándole valor a, a cosas que, en su momento, lo habían, el haberlas dejado, lo pusieron en ese camino, ¿sabes? Sí. Y si cualquiera de nosotros hace ese ejercicio, seguramente vas a terminar por concluir que, que muchas de esas cosas que, en su momento las dejas por X cuestión, terminan por también ser. Importantes. Sí. Ahora, algo que también nos plantean, en este, en este, desechar cosas que creemos que son irrelevantes para nosotros, resulta ser que sí tienen un peso, porque él, 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 en ese momento cuando le plantea, a ver, este, tú me vas a dar una cosa que va a desaparecer del mundo. Pero para todos, ¿eh? Sí, para todos. No nada más para él. Del planeta completo, o sea. Entonces, digo yo, este, ah, bueno, ¿sabes qué? El plástico. Que desaparezca el plástico. Me va a dar un día más de vida y realmente contamina, y esto, y lo otro, y aquello. Sí, pero ¿qué implicaciones tiene que el plástico desaparezca de pronto de un día para otro en el mundo? Entonces, nos va planteando todo eso hasta llegar a los gatos. Y ya no va a decir más. Sí. Pero entonces tenemos, eh, aquella famosa frase, ¿no? Del efecto mariposa. Exacto. De, que dicen que el batir de las, de las alas de la mariposa en, Singapur, en Indoniencias, en Kamandú, donde usted quiera. En Terán, en China. Sí, o sea, donde usted quiera. Dices, bueno, pues está la mariposa, ¿no? Moviendo sus alitas. Claro. ¿Qué puede pasar? Pero ese movimiento de alitas, dicen los orientales, que pudiera provocar, o esta teoría, ¿no? del efecto mariposa, que pudiera terminar provocando un tifón le llaman en Asia, acá los conocemos como huracanes entonces a veces lo que para ti no es importante, lo que para ti es prescindible lo que para muchos voy a poner un ejemplo bordo pero que fue todo un tema en redes sociales en su momento, yo soy enemiga del plástico y fui de unos opopotes ni cosas de plástico desde hace muchísimos años trato de evitarlas lo más que puedo entonces cuando se prohíben los opopotes en Aguascalientes, yo lo celebré porque fueron de los primeros estados que hicieron eso entonces yo hice una fiesta en mi facebook y que todos como los hidrocálidos deberíamos de ser sí, pero una muy buena amiga su familia vive de eso toda la empresa familiar vive de hacer popotes y vender popotes entonces para ellos fue una verdadera tragedia porque ¿qué iban a hacer? ahorita pues ya están haciendo otras cosas y descubrieron otros materiales ¿cómo quiero la vida? pero en ese momento lo que para mí era fiesta y para muchos en este planeta el sacar los popotes entre comillas ¿no? del mundo qué significaba para otras personas y fue lo que yo sentía en esta o pensé mejor dicho en este libro que el personaje empieza a desechar cosas que para él no son importantes pero todo tiene una consecuencia finalmente entonces gracias por la recomendación muy buen libro ya se lo pasé aquí a mi super asistente Abby ya se lo pasé a nuestra productora Jazz y se lo voy a pasar a otras tantas personas porque vale la pena la lectura aparte no es así como que es una biblia y estamos escogiendo también literatura que sea digerible que tenga valor porque hay cosas que aunque estén empresas en un libro no tienen ese valor que buscamos para poderlo comentar y para poder invertir también nosotros tiempo en ello pero creo que esta novela vale la pena la verdad inviértan vale la pena no se van a repetir y creo que cumple con con muchas de las funciones que a lo mejor los que los que estamos de este lado del mundo es decir los pro libros los pro lectura creo que nos da nos da una historia entrañable nos hace divertida pasar momentos entretenidos nos permite reflexionar y sobre todo que nos permite hacer nuestro nuestro acto de pues de de reflexión para poder cuestionarnos lo que estamos haciendo en el mundo en su mundo y mi mundo es el en el que yo estoy no 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 hablo de no somos Elon Musk no o sea yo 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 sea buena persona sea buena persona sea un buen cristiano ya lo decían las abuelas sin necesidad de de andarlo platicando por ahí no sea un buen cristiano usted así como quiera ser tratado trate a los demás y la vida los recompensará y ya ve ya estoy en otras cosas se nos acabó el tiempo pero antes de irnos vamos con Abby para que nos dé las recomendaciones para este fin de semana Abby bienvenida que tenemos para este fin de semana gracias Sofía pues bueno para este fin de semana les traigo tres estrenos el primero de ellos se trata de la serie en Amazon Prime que de hecho se estrena el día de hoy se llama sé lo que hiciste el verano pasado creo que ya la hemos escuchado hablar ajá es un remake pero es un remake pero ahora en serie la pasada era película ajá ahora sí ahora lo hicieron en serie la verdad es que no ha tenido tan buena crítica porque dicen que se basa más en en las generaciones nuevas ¿no? que metieron muchas ondas de ahora y muchas escenas innecesarias ya saben como de sexualidad y todas esas cosas que pues no pero pues ahí está hoy se estrenan cuatro capítulos en la plataforma de Amazon y cada semana va a ir saliendo uno nuevo son ocho en total y después tenemos que también el día de hoy se estrena la serie You bueno la tercera temporada de la serie You en Netflix que bueno si no la han visto es la historia de un chico que es muy obsesivo con las personas y en esta tercera temporada pues vemos ahí su pues tiene un hijo ahora con la con la que es su pareja pero está está muy bueno o sea se ve muy bueno el tráiler tiene muy buenas críticas y aparte tiene este cómo cómo se puede decir como este encanto trama oscuro ajá como muy muy así muy sang como no sangriento sino oscuro o sea sí oscuro como muy sabes de secuestro de obsesión de asesinato porque es que el asunto con las personas obsesivas digo no es la primera que nos regalan en serie y en películas sobre estas personas que tienen el TOC que es el trastorno trastorno obsesivo compulsivo y sí de pronto como que nos nos atrapa ese mundo en el que viven en el que todo tiene que ser perfecto en el que todo tiene que estar alineado cuadrado o circular y sí 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 es interesante porque además lo que tú comentando de que ahí de pronto nos dan esos tweets de de oscuridad cuando el síndrome de ser pues un evento ordinario entre comillas de pronto te obsesionas con una persona o con una situación o con una familia y ahí las cosas ya se empiezan a poner este un poquito más más oscuras más trágicas más dramáticas y más oscuras sí 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 bueno está este nuevo estreno que también se estrenó el día de hoy la serie no no la he visto tiene ajá tiene hecho capítulos es la tercera temporada ¿cuándo salió? hace que unos dos o tres años la serie ajá sí algo me o sea mi referencia es que algo me comentaron cuando salió así como que tuvo un una mudita así de que veanla está buenísima sí sí tuvo un tiempo de modelo de ese tema en las películas sí 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 tuvo un tiempo que mucha gente la estaba viendo sí sobre todo los trilers muy recomendada en un tiempo sí bueno y por último películas una película que se estrenó el día de ayer en todos los cines bueno no en todos mentira no en todos está en cines seleccionados la pueden encontrar en Cinemex en el de Garzazada y en el de Leones no ¿cuál es el otro? bueno en Garzazada y en Cinépolis la pueden encontrar en galerías en cumbres pero en Salaz VIP o sea esta película sí esta película es ¿por qué? está está grande es la diferencia bueno pues déjame te platico ¿de clases? se les recomendé se trata de el último duelo con Matt Damon y Adam Driver que son los protagonistas y Ben Affleck y Ben Affleck y el director es Riley Scott de hecho ha tenido buena crítica muy buena crítica la verdad es que la película está buenísima trata de una época medieval en Francia de los años 1300 y cacho y pues es una disputa el último duelo le hace todo el honor a la película porque se trata precisamente basada en una historia real de el último duelo que se tuvo en Francia con de muerte o sea el último duelo de muerte que se tuvo frente al rey entonces es una película muy buena contada de una manera muy interesante porque te cuentan diversas perspectivas de los personajes y cada versión es completamente diferente entonces es una muy buena recomendación para este fin de semana si no tienen nada que hacer si no tienen cómo entretenerse pues esta es una muy buena opción pero es el último duelo entre caballeros porque sí 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 del siglo 17 18 pues los duelos eran muy comunes en Europa ajá bueno pero este es de espadas y de lanzas no de pistola ah ya duelo entre caballeros entre caballeros así es me quedé yo pensando cómo era históricamente sí se supone que lo voy a revisar pero sí estamos hablando del medievo estamos hablando de cuando se hacían esas justas que les llamaban así es medievales y se enfrentaban príncipes caballeros caballeros hay muchas películas al respecto y sí es muy interesante porque por ejemplo nada más lo podía hacer la realeza claro y la aristocracia nadie más y tenían que pedir o sea montones de permisos para hacer estos duelos y no o sea la película está buenísima los actores los actores están brutales la verdad es una buena no para él claro no antes de entrar le platicábamos y les decía que antes cuando fui a ver la de James Bond vimos el la cartelera y estaba entonces les comentaba que una de mis películas favoritas de toda la vida es Good Will Hunting de Matt Damon y de Ben Affleck escrita por por ellos y ahora ellos vuelven a ser guionistas en esta película junto con Ridley entonces de hecho alguna vez platicamos de eso de que realmente creemos que el genio nosotros usted puede tener su percepción y su opinión muy muy puntu y aparte de la nuestra que era Matt Damon el bueno para escribir y todo esto era más Matt Damon que Ben Affleck vamos a ver quiero ver esta si la quiero así como que en calidad de urgente la quiero ver porque después de que te gusta 20 años no sé vuelven a trabajar juntos como guionistas el camino que han tenido los dos ha sido exitoso claro Ben Affleck últimamente dirigiendo y dirigiendo muy bien y Matt pues creo que se ha mantenido a lo mejor no ha hecho ese gran 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 papel que lo pueda poner en ese top 3 hay una película pero ahorita no me acuerdo como se llama que hace muy buen papel es un granjero sureño que va a buscar a su hija en Francia muy buena actuación bueno lo que pasa es que tiene un nivel no es como que haya hecho algo a excepción de esta una que hizo de ficción de la muralla malísima hubo un par de ficción medio raras bueno la de la muralla esa que había dragones y no sé que tanta cosa había que era una mezcla rara de cosas tenían mucha lana y los inversores dijeron a ver quiero dragones quiero chicas guapas quiero chicas volando quiero chicas empoderadas quiero un grupo acá de artes marciales quiero que no se vean o sea como que el tigre y el dragón versión versión este no sé 5 4.3 0 3.14 16 exageradona así muy sacada de los pelos ocurre algo y estarán de acuerdo conmigo que ha llegado a tal grado la tecnología que de pronto hay un abuso de los efectos especiales muchísimo o sea es demasiado una y otro y otro y otro y otro y otro que ya llega un momento en que tienes escenas tan espectaculares tan extraordinarias pero no las justifica la historia y ni siquiera las puedes apreciar o sea tampoco no te permiten apreciar entre tanto entre tanto brincos salto colores dimensiones puertas que se abren puertas que se cierran gente que vuela que explota es too much bueno esa película creo que no nada más de esta semana yo creo que por lo que resta del año esa película va a ser importante que todas las personas que nos están viendo escuchando se den un poquito de tiempo para que la vean y que obviamente nos comenten nos compartan su opinión y la próxima semana yo creo que si aquí seguimos podemos platicarla si me tocó ya ver Venom entretenida me gustó más que la primera honestamente si siento que el personaje el personaje de Carnage se quedó muy corto porque realmente es un personaje de los peorcitos que hay en ese universo de yo creo que es el peor ¿no? se me hace que es el más fuerte es que no sé no sé no sé yo creo que dependiendo de cada personaje porque por ejemplo Kimpling ¿sí es Kimpling? ¿Kimpling? sí que sale en Darkbeard y es un tipo mafioso pero es malo como es solo eso me daba miedo a mí en los cómics sí y lo vemos en algunos otros cómics y no necesariamente es el personaje a lo que voy es que no es el personaje así caricaturesco ¿no? que con superpoderes y malvado y se transforma y mueve los elementos ¿no? es un ser humano eso sí ¿verdad? con fuerza extraordinaria y una inteligencia malévola que lo hemos visto en diferentes episodios y con diferentes superhéroes entonces cuando decimos Carnage es el más malo no sé me brinca porque de pronto hay otros que son igual o peor que él que es lo que distingue a Carnage el personaje en sí o sea si se te aparece en la noche sí te sacó un susto claro y peligro ya está Sophie ¿sabes qué? eso que acabas de decir creo que será muy importante lanzar una encuesta para la próxima semana y preguntarle a todos nuestros amigos ¿quién creen que es el personaje el villano más villano más villano ajá pero ¿de qué universo? ¿de Marvel? ¿de DC Comics? pues no en general bueno sí en general o sea ¿cuál es el villano más villano para ustedes? ¿cuál sería para ti? y ¿por qué no? así rápido pues así el que te haya marcado no vayan a mandar ensayos o sea ¿por qué es el más? a mí me gustó mucho y yo creo que que con ese me quedo es con el Duende Verde a mí me gustó mucho la interpretación del primer Spider-Man del primer Spider-Man de hecho hasta se parecía al del cómic no sé si el más villano pero el que más me gustó ¿William Dafoe? William Dafoe sí hasta se parecía un poco al personaje del Duende Verde y aparte pues William Dafoe tiene cara de loco sí entonces le sale natural la verdad sí tú villano es un tanto verdad no sé ¿sabes? no voy a pensar ahorita yo creo que así uno de los villanos que más me han marcado a mí y que así luego lo recuerdo Aníbal Lecter bueno es que Aníbal Lecter hablando no de mentes o sea bueno y la interpretación obviamente que hace Anthony Hopkins cuando castañea los dientes los ojitos así no ¿de cómics o de películas? porque pues ahí villano en general hablamos de un villano en general de cómics villano yo creo que el Guasón para mí Batman desde que yo tenía como seis años era mi crush de todos de todos sí entonces yo creo que el Guasón el Guasón sí y las últimas dos interpretaciones bueno no las últimas dos porque tenemos ahí ese resbalo con el personaje con Jack Nicholson o con quién? no Jack Nicholson me gustó más el de ay cómo se llama este chico que se suicidó bueno no sé suicidó murió de no recuerdo su nombre pero sí ay cómo se llama The Ledger El Mero y Joaquin Phoenix para mí han sido los mejores incluso por encima de Jack Nicholson que por ahí hicieron una encuesta de cuál era el mejor Guasón y Jack Nicholson ¿qué dijeron? estaba en primer lugar ¿sí? pero a mí definitivamente Ledger y Joaquin Phoenix me encantaron o sea realmente creo que los dos entendieron la naturaleza del personaje en muy diferentes historias de ese de pronto que hay personas que son tan retorcidas que 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 el matar personas es divertido sí o sea es así como que ah déjame te mato sí algo así es cierto pero bueno luego traemos un psicólogo aquí un psiquiatra que nos cuente cómo ese tipo de personajes me encantan yo creo que por eso Batman es de mis cómics favoritos porque todos están locos incluido Batman o sea perturbados empezando por él empezando por él sí todos son personas con traumas muy severos y siempre es muy inteligente la forma en la que cuentan sus historias y sus que veres incluido Robin y bueno en fin Abby muchísimas gracias por habernos acompañado este fin de semana muchísimas gracias por tus recomendaciones igual usted este fin de semana si tiene recomendaciones pues bienvenidas esperamos que nos diga quién es su villano favorito Luis muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ti Sofía este viernes gracias gracias chicos que nos ve en cualquier parte del mundo porque hay gente en Lima Perú que nos está viendo nos mandaron saludos la semana pasada muchísimas gracias gracias por estar nosotros con nosotros y bueno que tenga un excelente viernes ya sea de día noche o tarde en la zona horaria en la que usted nos esté viendo y ya sea en octubre noviembre diciembre o enero no importa ah bueno si es cierto la maravilla del internet en cualquier momento accedes clic así estamos a un clic de ustedes muchísimas gracias por acompañarnos Luis saludos y gracias y hasta la próxima Abby gracias que tengan bonito fin minutos ¡Gracias!